En el libro de Shofetim encontramos una dinámica constante entre lo que era el comportamiento del pueblo de Israel la reacción de Hashem y el desenlace de las historias ¿Cuál es la constante que encontramos en todo el libro? El pueblo de Israel vivían bien estaban ya en su tierra, todos tranquilos Baruch Hashem, cumpliendo Torah, Mitvot, padrísimo De repente se empezaban a desviar y cometían idolatría empezaban a adoptar costumbres de otras naciones La idolatría siempre era el punto principal Entonces, ¿qué pasaba? Hashem los castigaba entregándolos en manos de pueblos ajenos Empezaban a sufrir y a ser maltratados durante X tiempo lo que les tomara a ellos hacer Teshuvah Cuando ya de tanto sufrimiento clamaban y pedían entonces Hashem les mandaba a un Shofet Por eso el libro se llama Shofetim Jueces, líderes No son profetas Son líderes Un profeta es el encargado de transmitir los mensajes de Hashem Aquí no Aquí son líderes que de repente mostraban liderazgo, fortaleza, valentía Armaban ejércitos y se iban a pelear Esos son los Shofetim Entonces, de repente nos encontramos con una historia que dice lo siguiente Los Yehudim después de una época de tranquilidad volvieron a las andadas a cometer idolatría Empezaron a cometer este tipo de idolatría que así se llamaban Además adoptaron también los dioses de Aram Estoy describiendo una locura Y aquí dice Que empezaron a adoptar no un dios distinto muchos dioses distintos de diferentes pueblos Y a Hashem lo abandonaron Hay épocas curiosas donde el pueblo servía a Dios y también idolatría Existió Por ejemplo en la época del Diabu Anabí Que el Diabu Anabí les dijo Ya decidanse ¿Quién es el dios verdadero? Hashem o el otro Ya Dejen de estar en las dos partes En esta ocasión el pueblo abandonó a Hashem y adoptaron varios dioses diferentes ¿Qué es lo que sucedió? Bayhar af Hashem ve Israel Hashem se molesta con el pueblo Bayimkerem veyad pelishtim u viyad veneamon Los entregó en manos de los pelishtim y veneamon Ahorita Israel empiezan a sufrir Bayrotzetsu vene Israel vashana ishemone esreshana et kol vene Israel asherbe abera yarden Sufrieron esta opresión durante dieciocho años Dieciocho años bajo el yugo de otras naciones De repente batetzerle Israel meod Ya cuando el sufrimiento era demasiado demasiada angustia Bayizacu vene Israel el Hashem El pueblo se acuerda de Dios Siempre lo dejamos hasta el último Aquí dice después de dieciocho años el pueblo captó Hay una regla que la Gemara trae en nombre de un rab que se llamaba Rab Hashem Rab Hashem estaba una vez dando una plática y dijo mañana vamos a hablar de nuestro amigo Menashe Menashe era un rey de Israel que cometió idolatría aunque hizo Teshuvá después Entonces esa noche se le apareció Menashe en sueños al Jajam y le dijo ¿Por qué me dices tu amigo? ¿Por qué te igualas a mí? Me estás faltando al respeto Yo soy el rey Menashe Es más te voy a hacer una pregunta y no vas a saber contestar ¿De dónde se parte el pan cuando uno hace amochí? Y le dijo Rab Hashem no tengo idea Entonces le dijo Menashe no sabes ni de dónde se parte el pan y te dices amigo mío ¿De qué hablas? Entonces Rab Hashem le dijo si tenías tanto nivel ¿Cómo hiciste lo que hiciste? ¿Cómo cometiste idolatría? Y le dijo si tú hubieras vivido en mi época tú hubieras levantado la túnica para poder correr a cometer idolatría Entonces vemos que era una tentación fuertísima Ahorita hay tentaciones fuertísimas con la tecnología y las redes y el internet con todo lo que hay hoy tú dile a un joven de 15, 16 años cuídate de no ver cosas negativas cosas que la Torah prohíbe pero tiene un teléfono donde con un clic puede ver acceso a cualquier cosa es un Yed Serara que no ha tenido nadie en la historia de la humanidad porque en todas las épocas de la humanidad si tú querías pecar tenías que esforzarte salir conseguir esconderte hoy en día no hoy en día tenemos el acceso en un clic estás en la cama estás en el baño estás en tu cuarto y le haces así y ya estás en el infierno son tentaciones que no han existido nunca en toda la historia de la humanidad hoy las tenemos al alcance de la mano el desafío que estamos teniendo es ese lo que los jajamim escriben es que Hashem le dio poder a la idolatría no era simplemente póstrate aquí y ya a veces obtenían lo que querían pedían y les respondían hablaban cosas por el estilo no era tan fácil a ver no vayas alguien que Bar Minan tenía un pariente enfermo y le decían dátse de acá y no funcionaba y no funcionaba le decían ve con este se acaba de salvar fulano y ve a Bar Minan su hermano se está muriendo a ver no vayas entonces no era sencillo no era sencillo entonces que pasó después de 18 años de sufrimiento y opresión de repente clamó el pueblo a Dios le dijeron a Hashem pecamos hacia ti abandonamos a Dios se están retractando o se están arrepintiendo y se están confesando ¿no? fuimos a servir a otros dioses ¿cuál tiene que ser el paso a seguir? tú hiciste Teshuvah ya esto es Teshuvah ¿cierto? ¿qué es Teshuvah? abandono el pecado me arrepiento me comprometo no volverlo a hacer y pido perdón es lo que está haciendo el pueblo ¿no? ya me arrepiento reconozco ya me confesé estoy pidiendo disculpas y lo que tiene que seguir ¿qué es? ya perdono adelante hay bien la respuesta de Dios que es nuestro tema hoy esta no es la primera vez que ustedes han sufrido ya han estado bajo el yugo de otros pueblos y aquí los menciona desde Egipto en adelante ellos los presionaban y ustedes me pidieron y yo siempre los he salvado siempre he estado ahí cuando ustedes me pidieron y ustedes me volvieron a abandonar después de todo lo que yo he hecho por ustedes me volvieron a quedar mal y se fueron con otros dioses entonces dice Dios ya no los voy a salvar se acabó ¿qué es esto? inaudito ustedes preguntan estamos aquí hoy no ¿por qué dijo que sí? Hashem dijo ya se acabó ya no es una más todo tiene un límite y ustedes llegaron al límite y ya no más y ya no más los salvé una vez dos, tres, cuatro, diez y siempre me vuelven a abandonar como ustedes siempre me vuelven a abandonar ya no los voy a salvar se acabó la conversación vayan pídanle tefilá a los dioses que ustedes han elegido y ahí se un teshuá y Hashem los está mandando de regreso Hashem les está diciendo en otras palabras no te quiero de regreso no quiero tu arrepentimiento vete a pedirle tefilá a los dioses nuevos esos que te caen bien esos que pusiste como prioridad ante mí que esos dioses los salven cuando estén sufriendo yo no mor ya no hay entonces aquí está muy fuerte ¿por qué está muy fuerte? porque estamos viviendo una situación donde te cierran las puertas estamos acostumbrados a la bondad de Dios donde yo me arrepiento regreso y me recibe Hashem con los brazos abiertos como decimos en la tefilá de Yamim Noraim y de Selijot porque tu mano está extendida para recibir a los que regresan entonces se supone que Hashem siempre está ahí con la mano abierta esa es la pregunta ¿habrá situaciones donde se complique el regreso? ¿ustedes han leído Shira Shirim en español? bien muy bien no hay que leer Shira Shirim en español hay una alhajá que dice que está prohibido traducir el Zohar y Shira Shirim ¿por qué? porque uno malentiende malinterpreta parece que habla de otras cosas muy extrañas entonces igual que el Zohar son secretos de Torah que no cualquiera los puede entender y si los lees literal puedes malinterpretar entonces no se traduce ni el Zohar ni el Shira Shirim es alhajá pero vamos a tomar la parte que ustedes ya se saben Shira Shirim es una historia entre una pareja que aparentemente está teniendo dificultades no sabemos por qué exactamente pero están teniendo problemas ¿por qué están teniendo problemas? porque el marido ¿qué pasó con él? se quedó afuera de la casa así dicen Shira Shirim el marido se quedó afuera de la casa no tiene llave no puede entrar y berroshi nimlatal mi cabeza ya se empapó aparentemente está chispeando está lloviendo y él le dice a ella pit hilí ábreme por favor ajotí, rayatí, jonatí, tamatí tú mi vida mi amor mi querida ábreme la puerta por favor le habla bonito sí, le dice bonito ábreme por favor ¿qué es lo que sucede? ella dice pasatí et cutontí ejajá el bashena rajatzi draglay ejajá tan efem mira, yo ya me cambié ya me puse la pijama ya me bañé ya todo no me voy a levantar otra vez y me voy a vestir ya no, ya ya no ya no voy a hacer el esfuerzo entonces ¿qué es lo que sucede? el marido sigue clamando por favor ya ábreme no seas así en cierto momento se despierta de su tontería la mujer en ese caso ¿y qué dice? le voy a abrir a mi marido jazito ya le voy a abrir le voy a abrir a mi querido y ya se había ido ya se había ido se fue te rogó te pidió te habló ya de repente abriste ya cuando quisiste y ya no hay nadie se fue entonces ¿qué empieza? una búsqueda por parte de la mujer que eso es Shira Shirim que la mujer empieza a buscar a su esposo por todos lados por las calles por los rincones por los callejones y le pregunta a cualquiera oye has visto a mi marido es así es así por favor dile que estoy enferma de amor por él entonces aquí no estamos entendiendo nada es una persona que está enferma de amor pero no le abre ¿cómo? ¿cómo puede ser? yo soy el único que no está entendiendo nada ¿qué es lo que pasa? nosotros como Yehudim si nos preguntaran oye ¿amas a Hashem? pues sí ¿lo quieres? sí sin embargo como dice el Talmud cuando una persona peca está atontado tenemos episodios lapsus brutus como les llaman de repente uno le entra la locura le entra el deseo le entra la tentación y hace cosas que sabe que están mal y terminando de hacerlas dice ¿qué jamor? ¿qué tonto? ¿por qué lo hice? no, no, no ni valió la pena lo decimos en la confesión de todos los días cuando decimos Ana llega un momento donde dice ni siquiera ganamos nada no valió la pena hiciste te fuiste renegaste bla 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 y te preguntan al final oye ¿qué tal estuvo? la verdad no valió la pena ni siquiera eso ni siquiera valió la pena entonces ¿por qué lo hicimos? porque estábamos atontados estábamos atontados no estábamos pensando no estábamos en nuestros cinco sentidos ¿cómo puede ser rebeldía? normalmente no normalmente a nuestro nivel no es rebeldía es deseo es apatía es a veces dejarse llevar por el momento normalmente no dice uno ah está prohibido lo voy a hacer no es lo común lo común es que uno de repente quiere sentir ciertas cosas se deja llevar no piensa un poquito de adrenalina por aquí por allá y adelante y etc entonces ¿qué pasa? es lo que le pasó a la mujer en su momento la flojera no voy a parar no voy a vestir no lo voy a abrir la verdad ya me bañé ya me acosté y luego piensa y dice no qué tontería es mi marido lo voy a abrir ¿por qué no? pero de repente el marido ya no está y entonces lo empieza a buscar y está enferma de amor y es lo que pasó aquí aquí el pueblo de Israel abandonó a Dios la misma historia abandonó a Hashem llegó un momento donde dijeron nos equivocamos regreso y de repente Hashem ya no está Hashem les contesta ya no los voy a salvar más ya no quiero saber nada y entonces ¿qué sucede cuando quieres buscar a Dios y Dios no está? cuando Hashem aparentemente no te quiere de regreso ¿qué hacemos? ¿salimos a buscar? esta ¿por qué no era real? hay unos jajamim ¿qué pasa con con el faraón? con el faraón en esta esperación de la Torah vimos que Dios le endurece el corazón ahí parece que que es trampa porque yo te endurezco el corazón y luego te te rompo la cara parece que no es justicia si él ya los quiere dejar salir déjalo que los deje salir pero le quitas el libre albedrío y luego lo castigas parecería una especie de trampa muchos jajamim se debaten en cómo contestar esta pregunta Rabdesler por ejemplo dice no entendieron nada de la Torah así dice Rabdesler no le quitaron el libre albedrío se lo emparejaron después de ver tantas plagas y tantas maravillas el libre albedrío quedó afectado ahora él ya quiere dejarlo salir por todo lo que ha visto no por voluntad propia si ahorita se te aparece Dios se abre el cielo sale un rayo te alumbra y te dice hija mía hoy no vayas a comer taref irías no no irías te quitaron el libre albedrío con esa revelación no es porque tú no querías comer tú querías comer pero Dios metió mano y te desequilibró el poder de elegir entonces dice Rabdesler es lo mismo que le pasó al faraón de tantas maravillas que vio ya estaba obligado a dejarlo salir que hizo Hashem le endurece el corazón para emparejarle otra vez el libre albedrío y él decidía no dejarlo salir por libre albedrío y por eso lo castigaban hay otra explicación que dice que significa le endurecían el corazón al faraón dice el Rambam le quitaron el libre albedrío sí se lo quitaron ¿por qué? porque ya no merecía hacer Teshuvah después de tantos pecados cometidos le dieron un castigo ¿cuál es el castigo? ya no te dejó regresar así dice el Rambam ya no ya no todo ser humano tiene la posibilidad de regresar hasta un límite dice Maimonides puede ser que uno cometa tantos pecados que Hashem le diga se acabó o puede ser que uno cometa un pecado tan terrible que Hashem le diga ya no y le cierren las puertas de la Teshuvah así es el Rambam así es el Rambam y si analizamos eso también es parte de la naturaleza humana entre más peca uno es más difícil regresar ya no puedes uno siempre prefiere creer que puede nos gusta pensar que podemos pero a veces estamos tan metidos que ya no podemos hay una tercera opción para explicar lo del faraón la tercera opción dice hay Midrashim que así dicen hay Midrashim que así dicen pero el Rambam claramente dice le quitaron la opción de elegir bye y le cerraron la puerta hay una tercera opción y es la que vamos a relacionar con esto esta tercera opción dice así ¿qué significa le endurecieron el corazón? a todo ser humano para que pueda regresar lo necesitan ayudar del cielo tú solo no puedes dice la Gemara el instinto negativo de la persona se renueva y se fortalece todos los días no se queda igual cada vez te ataca con mayor fuerza con diferentes estrategias si Hashem no te ayudaría no puedes contra él el Yed Seara lo decimos en una parte de la tefilá de Yom Kippur en la Amida algunos otros no que dices tú y yo me debería de comprometer a nunca volver a pecar nunca más pero me da miedo soy de carne y hueso y el Yed Seara es de fuego yo soy un ser humano y me da miedo comprometerme y cometer otro error de romper mi palabra entonces mejor no digo nada pero voy a hacer mi mejor esfuerzo pero me da miedo comprometerme y afirmar que no lo voy a volver a hacer entonces toda persona para regresar necesita ayuda divina al faraón le quitaron la ayuda divina eso quiere decir que le endurecieron el corazón así dice el Jafez Haim le quitaron la ayuda divina no es imposible regresar si tú solo reúnes todas las fuerzas y vas contra la marea y de manera impresionante vences al Yed Sear pero ayuda no hay a un ser humano normal lo ayudan al faraón ya no lo van a ayudar y podemos relacionar con lo que estábamos contando aquí en el libro de Shofetim el pueblo de Israel sufrió 18 años la opresión de otros pueblos hasta que de repente dicen ya Hashem perdónanos nos equivocamos ¿qué responde Dios? no ya no quiero saber nada váyanse con sus dioses que ellos los salven y yo no quiero saber nada entonces aquí podemos explicar igual Hashem no los va a ayudar a regresar esa es la respuesta de Dios no te voy a echar la mano a menos que tú solo hagas el máximo y entonces te voy a recibir y entonces te voy a recibir ¿qué es lo que pasa? dice la Torah cuando Hashem les dice váyanse con sus dioses ya no quiero salvarlos no los voy a salvar no quiero saber nada de ustedes le contestan el pueblo adiós te volvemos a repetir pecamos haz lo que creas bueno tú pero sálvanos por favor volvamos a recurrir a ti no te vamos a dejar tú ya no nos quieres salvar pero nosotros queremos que nos salves y no te vamos a dejar y ya reconocimos que pecamos quitaron toda la idolatría que tenían Hashem les dijo vete a la idolatría ve a tus dioses que elegiste ¿qué hace el pueblo? voy a quitar los dioses no como Hashem me dijo vete a tus dioses y los voy a ir a servir no no le voy a hacer caso Hashem él no me quiere ver yo sí lo quiero ver quitaron toda la idolatría y empezaron a servir a Hashem cosa que no habían hecho antes entonces ellos están con toda la fuerza por voluntad propia sin ayuda divina y con un rechazo durísimo cuando Hashem les dijo ya no quiero saber nada ¿qué es lo que sucede? hasta que Hashem ya no pudo más y entonces dijo ok ya no pudo más ¿entendieron? ¿qué es fantástico o no? mucha gente negocia con Dios si me das hago si obtengo hago vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si se vale o no se vale vamos a ver si se vale o no se vale dice la Mishnah en el tratado de Berajot hay tefilot que están prohibidas así dice ahí que parecerían muy buenas textos muy bonitos y están prohibidos dice ¿cómo cuál? hay una mitzvá si tú te encuentras un nido de palomas tienes que mandar a la mamá primero y luego tomar a los huevecillos o a los pichones porque es aparentemente una crueldad el agarrar los huevecillos con la mamá ahí entonces primero la espanto la mando y luego los tomo entonces ¿qué pasa si a alguien se le ocurre innovar en la tefilá y decir Hashem así como te apiadaste de la madre apiádate de nosotros ¿está bonito o no? sí sí y alguna vez lo dije así literal así como te apiádate te apiádate ¿cuál es el problema? ¿dónde me estoy equivocando? entonces dice la Mishnah aquella persona que reza ese texto Meshatekin oto lo callamos le decimos cállate no digas eso ¿por qué? ¿dónde está el problema? dicen los comentaristas porque tú estás diciendo que la Mitzvah de Dios de mandar a la paloma es porque Dios se apiado de la paloma le estás dando un sentido a la Mitzvah lógico le estás buscando la esencia y tú no le debes de buscar a las Mitzvot ¿tú por qué mandaste a la paloma? ¿por misericordia? ¿o porque es una orden de Dios? porque es una orden de Dios no por misericordia si tú empiezas a decir no, esto es por esto esto es por lo otro entonces cuando te cuadre distinto vas a ser distinto mucha gente dice yo voy a comer a casa de fulano aunque no es kosher por Shalom Bait ¿qué está pasando? no pasa nada ¿qué está pasando? estás haciendo lo lógico estás haciendo lo lógico tú dices Shalom Bait entonces no, no hay decretos hay leyes no es lo que tú quieras siempre no siempre es ah mira como es Shalom Bait tengo no, no hay leyes que cumplir no siempre es A y siempre es B no es tu lógica la que tiene que dictar el camino es la ley de Dios entonces ¿qué sucede cuando uno negocia con Hashem? me preguntaban ¿valido o no? vamos a suponer que yo diga Hashem dame esto dame esto y me pongo tefilín ¿qué te va a constar Dios? eso igual te lo tendrás que poner ¿de qué me estás hablando? prometer para presionarse adelante pero condicionar el servicio a Dios a obtener algo está un poco más complicado hay una por ejemplo ¿qué dice? pero condicionado voy a leerles una Gemara la Gemara dice el que da una Tzedakah diciendo la estoy dando para que mi hijo viva tenía a su hijo enfermo o lo que sea y él dice voy a dar esa Tzedakah la estoy dando para que mi hijo viva dice si se trata de un Yehudí es un Tzadik ¿qué? Tzadik si se trata de un no Yehudí es pésimo ¿qué diferencia hay? dice la diferencia está en que si no se cura el niño el Yehudí no se va a arrepentir de haber dado la Tzedakah el otro sí el otro va a decir no la hubiera dado igual no gané nada y no se curó ¿qué va a pasar si tú estás en ese tipo de negociaciones y dices yo hago esto para esto y no obtienes ¿qué va a pasar? ¿te retractas? no ahí sería el dilema Abinu Malqueno ¿qué es Abinu Malqueno? nuestro papá nuestro rey hay servir a Dios por Ahabá con amor hay por Irá con respeto las dos son necesarias las dos se necesitan puro amor te empalagas puro miedo ya no quieres entonces a veces así a veces así un poquito de equilibrio por aquí y por allá las dos cosas son necesarias lo que yo estoy diciendo es aquí el pueblo de Israel mostró que iban a tener un compromiso firme con Dios pase lo que pase Hashem les dijo ya no y ellos no negociaron dijeron yo te voy a servir tú haz lo que quieras tú haz lo que quieras yo no sé qué va a pasar no sé si me vas a recibir o no me vas a recibir pero vamos a estar al lado tuyo pase lo que pase y esto trajo al resultado que ellos querían Hashem dijo al final dijo Hashem ya no aguanto más están tanto comprometidos conmigo que yo tengo que abrirles la puerta no hay no tú quieres algo de Dios demuéstrale que estás con él tal vez ese es el camino hay un libro que se llama Jobot Alevabot muy famoso de Rabbenubahie ese libro está formado y fundamentado y construido en base a un concepto todo el libro cuál es el concepto valora lo que Dios ha hecho por ti y eso va a hacer que te comprometas a servirlo mientras no valores se te va a hacer difícil y pesado si yo te digo tienes que comer casher tienes que cuidar el Shabbat tienes que eso ya no quiero pero si empiezas a hacer una cuenta y dices a ver mira Hashem me dio hijos me está pidiendo casher lo que quieras Dios me dio nietos uy me está pidiendo Shabbat Dios lo que quieras pídeme lo que quieras lo que tú quieras yo hago se quita la dificultad ya no es difícil porque valoro lo que he recibido si llega una persona ahorita y te da un sobre con 100 mil dólares y te dice yo quiero que vayas por favor ahorita a recoger algo a la colonia doctores vas hay mucho tráfico no importa vas a regresar cuatro horas después no importa no quieres ir no importa vas a tener que ir en metro no importa todo no importa y con gusto vas a ir y vas a estar apretado en el metro feliz con una sonrisa de aquí a acá porque dices bueno mira lo que recibí mira lo que me dio lo que me está pidiendo eso entonces todo consiste en valorar es lo que dice el Jogota Legavot mientras no valores lo que Dios hace por ti te va a costar trabajo servirlo a él el día que empieces a valorar lo que Dios ha hecho por ti se van a esfumar las dificultades si si pusiéramos un escenario una persona que no tiene parnasá y le dijeras oye te animas deja de comer carne taref y te va a llegar parnasá ¿qué diría? pues órale dame parnasá a ti no te pasó eso directo te dieron parnasá directo te la dieron alguien que no tiene hijos le dices oye te animas Shabbat y tienes un hijo en un año te va a decir va órale Shabbat a ti no te pasó eso Baruch Hashem tuviste hijos desde el inicio oye que tus hijos se casen bien y tengan hijos dejarías este de comer camarones si 100% a ti no te pasó eso directo te dieron hijos que se casaron y tuvieron hijos entonces empieza a valorar un poco lo que Dios ha hecho por ti y ya no te va a ser difícil servirlo a él si nos está costando trabajo es porque no estamos valorando ese es el punto empecemos a tomar un compromiso más firme con Dios si uno realmente valorara si realmente valorara sería otro mundo y no estoy hablando de usted estoy hablando de mí y de todos nosotros si estuviéramos realmente conscientes de lo que Dios nos da estaba viendo un artículo en las noticias de una familia que tiene un problema genético y están quedando ciegos sus hijos no sé si dos o tres y ya saben que en unos meses van a perder la visión y se están dedicando ahorita a acumular recuerdos están viajando están viendo están conociendo porque saben que va a llegar un momento donde pum que haría esta familia para tener una solución el compromiso que usted me diga lo harían agarrando nuestros compromisos Shabbat si cuidarían 100% Kacher no cuidarían 100% rezar lo que les digas se convertirían en los mejores nosotros gracias a Dios no estamos perdiendo la visión nos las da Hashem todos los días que tanto estamos conscientes de ello que tanto lo valoramos esa es la pregunta esa es realmente la pregunta todo lo que uno tiene lo da por hecho y no es así no hay que darlo por hecho hay que sentir que estamos recibiendo todos los días diario Hashem nos vuelve a dar en un día gente que pierde todo diario Hashem nos vuelve a dar oportunidad de tener y de disfrutar ¿cierto o no? entonces cuando uno valora dice quiero corresponder que es el caso entonces hay que tratar de avanzar un poquito más comprometernos un poquito más no en base a lo que deseamos obtener sino un compromiso firme y real y que Hashem nos dé siempre todo lo bueno ¡Gracias! 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 Chau!